Hola a todos y bienvenidos a las entrevistas de STERF. Hoy estoy con una invitada super especial que es Ayla y Spicy, para que la conozcan un poco más a profundidad y sepan un poco más de ella. Bueno, voy a empezar por lo básico, lo clásico, la pregunta que todos queremos saber por qué es Ayla y Spicy. Ok, bueno, al principio mi nombre era Aylaia Ninfa, porque Aylaia era una ninfa en la mitología griega, que era como una deidad y era el alma de las fiestas y estaba siempre sin ropa, corriendo con los bosques y le gustaba bailar. Sinónimo de libertad. Sí, sí. Y bueno, y de belleza y fue como que me sentí identificada con ese nombre y lo adopte como para mi personaje. Se transformó a Aylaia Spicy, porque me gusta el picante, como comida super picante y bueno, Aylaia es, o sea, soy yo, es una parte mía. Ok. Entonces por lo que me decís, vos pensaste, o sea, no fue algo que fue aleatorio, rápido, que sigamos rápido, fue algo que pudiste pensarlo, pudiste dar un significado. Sí, es que la verdad, o sea, no sé, no quería como elegir cualquier nombre porque si es como que iba a ser el nombre artístico que tenía que elegir, es como, lo sentí como importante entonces. O sea, vos desde que arrancaste quedabas como para dar, o sea, como tener una cosa de, bueno, me dijo un nombrecito cualquiera total de acá a dos meses, no me interesa, sino que lo viste a futuro cuando lo hiciste. En realidad no sabía como iba a ir, pero, no sé, o sea, ¿quién no pensó nunca como se pondría el hombre porno? Entonces... Yo no. ¿No? Te cuento mi pequeña historia. A ver. Yo me llamo Steph Crine. Fardan clean cámaras, así que como uno arranca en cámaras, tenía que elegir un nombre artístico que puse de white crime, que era el crimen blanco porque era blanco y era como medio un crimen por ir desnudo. No sé, no sé por qué. Y de repente éramos dos personas en la cámara y teníamos que cada uno tener un nombre. Y yo, bueno, ¿qué nombre? ¿Qué sé yo? ¿De dónde me puedo poner? Estefanía. Y yo me empecé llamando Estefanía, no Steph. Cuando arrancí a trabajar para la parte que no hablaba español, me empecé a llamar Steph. Steph Crine era como mi apellido, yo no tenía el apellido que era Crine. Pero en realidad yo no lo pensé, no tiene ningún significado. O sea, tiene toda una cosa emocional porque bueno, se arrancó y ahora tengo la carrera hecha, pero no tiene ningún significado profundo. Y eso es un bajón para mí porque me encantaría. No, pero tiene igual una buena historia. Cuando la conoces. Podría ser, no sé, Paula López, que es lo mismo. Pero un tipo del Crine me parece que queda muy bien y aparte como con toda tu imagen queda re bien. Este es Crine. ¿Por qué? Y yo te digo que era delincuente. Bueno, sigamos con vos. ¿Qué es lo que te llevó en la vida a decir voy a tomar este rumbo, voy a agregar contenido para adultos? ¿Cuál fue el punto de quiebre o no que te hizo llegar a eso? ¿Cómo empezaste? Yo me quería mudar con mi pareja y trabajaba en un supermercado de mierda. ¿No se puede dar nombres? Croto, supermercado Croto. Croto, ¿quién te conoce? ¿Qué comentamos entonces desde el supermercado? A ese no vamos. No, no, no. Tenía un sueldo de 20 mil pesos. ¿Año? 2019. Yo ganaba 12. Era complicado. Era complicado la cosa. Sí. Y bueno, me quería mudar y claramente no me daba el sueldo. Y a él tampoco porque trabajaba en el mismo supermercado y también ganaba lo mismo y no alcanzaba para nada. Entonces dije, bueno, ¿por qué no empezamos a vender los videos que ya hacemos? Ya hacía videos para ustedes. Creo que desde chica que siempre me gustó grabarme y tipo como para mí. Y cuando te viste en los primeros videos, a mí me acuerdo que cuando yo me empecé a ver, como que uno empieza a ser muy consciente de cómo es físicamente y cómo, qué sé yo, uno cuando se ve un espejo sale de adelante y de atrás. Sí. Más o menos, porque te da vuelta la cabeza y ves lo que ves desde la perspectiva que tenés. Ahora, cuando lo ves en una cámara, y que también tiene que ver un montón de cosas porque hay iluminación, acá ya, y cuando uno arranca, nunca arranca con una iluminación. Siempre arranca con una luz de mierda que te ves toda con sombras y te sale hasta la celulitis que no necesitan. Ay, qué horror mi cuerpo. Pero, ¿cómo llevaste eso? O sea, ¿se te fue fuerte verte en cámara? O sea, yo estuve, por ejemplo, al principio como que me costaba muchísimo verme en cámara y decir, bueno, este es mi cuerpo y es así. Y tal vez es así, la gente ve eso. A mí me parecía un horror al principio y después me aprendí a caer un montón. Sí. No sé si me fue tan difícil en realidad verme como adelante de la cámara. Me fue más difícil el aprender a modelar y a poner mi cuerpo de cierta forma porque nunca fui como de... Nunca me sacaron fotos así. ¿En algún momento vos te viste o deseaste eso de alguna manera que es muy imposible? Porque viste con muchos amigos fotógrafos, no se tienen, contactos menos que menos, pero alguna vez te viste así como, qué buena onda que me sacan fotos así, ¿te imaginaste? Sí, sí. O sea, siempre me gustó como ese mambo, pero la verdad es que no tenía nadie que tenga una cámara cerca o que me diga, che, te saco fotos y yo pedirle a alguien me digo, ¿no? Claro, el modelaje erótico y el modelaje en general. No sé si erótico en particular, sino que me saquen fotos. O sea, tener como el rol de modelo. Pero bueno, siempre pensé como, no sé, bueno, pero no tengo el cuerpo, no tengo la cara para eso. Hoy en día podríamos llegar a desmentir que no hay un cuerpo, no hay un físico, no hay esto. No, ni ahí. O sea, no hay un estereotipo. Y más en el forno porque a cada uno le gustan cosas diferentes y siempre va a haber alguien al que le guste como sos o lo que haces. Si tendrías que elegir a alguien con quien colaborar, sea de la comunidad, en Argentina, de todos los creadores que hay, que son muchísimos, ¿a quién elegirías? Eso está difícil. Un favorito, con quien compartas más, no sé, no sé si vos grabas por afinidad, por contenido. Claro, yo no me fijo tanto en el contenido que hacen, sino más en que me caiga bien la persona, que me sienta cómoda. Entonces es como que primero tengo que conocerlos y tener aunque sea una charla o algo con esa persona como para decirte, bueno, quiero trabajar con vos. Me siento presionada. No, no, ¿por qué? No hay que sentirse presionada. Bueno, con las que hiciste. Bueno, creo que con vos, tipo, porque... Maravillosa jugada. Me divierto un montonazo. No, somos amigas, o sea, la realidad es que somos amigas fuera de... De las colaboraciones. De las colaboraciones y del trabajo somos amigas. Y también es re difícil, porque no colaboramos, de verdad. O sea, no colaboramos, tipo, no hay contacto real. O sea, con nadie igual, y eso es un punto muy interesante para hablar. Nosotras no hacemos contacto real. Le damos un beso, porque es terrible, porque somos amigas. Pero así la divertimos mucho. Y sumando a por qué no tengo como... ¿Contacto? Intercambio de fluidos capaz con las personas con las que colaboro. Es porque también creo que el sexo es un intercambio de energías. Y... Nada, hay que cuidar con quien... Así como cuidarse... Obvio. En lo físico, también te tenés que cuidar como de energía, de a ver con quien te mezclas. Yo colaboro y grabo con muy pocas personas, porque es difícil, porque me parece que es muy difícil conectar y encontrar una persona con la que digas que bien que la paso. Y que no sea como bueno, saco contenido para generar plata ni dinero, porque... O sea, no vale la pena. Claro. No vale la pena. Sí. En el rubro. ¿Vos lo tenés definido? Yo no sé si tengo como algo puntual que diga... Soy esto. Soy esto. Claro. Es como que... Me gusta también variar porque no me gusta hacer siempre lo mismo y también hacer cosas nuevas y ir probando cosas nuevas para ver también donde me siento más cómoda. Me gusta bastante el tema de, por ejemplo, de actuar una situación... ¿Y pues qué? Claro, como para el YouTube naranja y hacer como actuaciones y crear como toda una historia porque me re meto en el personaje y me re gusta y esas cosas disfruto hacer un montón. Entonces eso es algo que me gusta. Tengo otra pregunta. ¿Cómo se tomó tu familia el hecho de que hoy en día seas una figura pública, de que se te encuentre, de que te vean? ¿Qué opinás? ¿Qué respondiste? ¿Cómo llevaste este tema que no es nada fácil? Bueno, el tema con mi familia es bastante particular porque todo el mundo lo sabe, pero nadie habla del tema. Es como algo que no existe. Es como todos me ven y saben, no sé, que vivo sola, que tengo un gato, que tengo un perro que me puedo mantener. A la que sí se lo dije como así, es a mi vieja y al principio fue como, no, que sos de todo menos linda. Pero después lo entendió y aceptó que era mi vida y que ya no podía hacer nada al respecto, básicamente. Y ahora, sí, está todo re bien. Y es como que sé que el resto de mi familia no sabe. Pero no se habla del tema. Pero nadie habla del tema. ¿Te gustaría que se hable del tema? O sea, no obviamente en detalle, pero sí cosas que acá podemos hablar y que sí hemos hablado. Porque la gente muchas veces piensa que lo que hacemos es prender la cámara y ya está. Pero lleva todo un trabajo, que bueno, me lo voy a poner a explicar ahora porque es una paja, que es terrible, que lleva horas. Nosotras hoy llegamos, estamos grabando acá y llegamos a las 12 del mediodía y no sé, son las 1 de la mañana y seguimos grabando. Y no paramos en ningún momento. Así para contar. ¿Cuesta eso o cuesta que la gente tome en serio lo que haces? No me importa mucho como lo que la gente piense del trabajo, porque igual la mayoría... Tose, tose, tose. Bueno, bueno, me dejé COVID. Un abrazo en la mixtarita de buena onda y sale con COVID. Como que no pienso mucho en lo que la gente piensa del laburo. O sea, sí, me han hecho un montón de comentarios como, buscate un laburo digno o cosas así. Pero la gente que a mí me importa, todo el mundo lo acepta, entonces eso es lo que... Te basta con eso. Sí, con eso está bien. Bueno, Elaya, como para ir cerrando, te quería preguntar, ¿hacia dónde vas? ¿Dónde te ves que estás? ¿Cómo viste tu camino? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo a la memoria, tipo a la Aglaia de 2019 recordada? Ahora, si ves diferencias, si ves un crecimiento. ¿En qué te ayudó esto? ¿Y qué es lo que podrías decirle a la gente que, nada, quieres saber sobre esto? Bueno, yo empecé grabando con una cámara horrible, sin luz. Sin plata. Sin plata. Sin plata. Sin... Sin nada. O sea, con muy pocos recursos. Pero con la constancia y con el hecho de haber dejado mi otro trabajo y empezar a dedicarme a esto y dedicarle horas y dedicarle esfuerzo, inversión. Como todo. O sea, todo. Todo lo que uno hace. Fui creciendo un montonazo dentro de lo que es el rubro y quiero seguir creciendo, quiero que Aglaia siga creciendo. O sea, Aglaia hay para rato. Sí. Ok. Eso nos interesa un monton. ¿Algo que no harias? Algo que Aglaia dice, tipo, yo este contenido no lo hago, a mi no me van a ver acá. Y, sí, un monton. Hay fetiches raros que la gente te pide, cosas que no son legales. Todas esas cosas no las haría. Ok. Como lo que sería un contenido más sensible, tal vez no. ¿Fetichista no? Sí, fetichista sí, pero dentro de marcos legales y cosas. Sí, bueno, sí. Me tocó los pies, pero no me pidas nada más. No me pidas cosas raras. Está perfecto igual. Banco un monton. Te cruzo Aglaia por la calle. ¿Y qué hago? ¿Te saludo? ¿Está todo bien? ¿Sigo caminando? ¿Te ha pasado que te reconozcan? ¿Cómo te has sentido? A mí todas esas cosas me pasaron y... Y yo terminé cerrando una cuenta de Pornhub por ansiedades. Ejemplo. ¿Te causa ansiedad a la gente? Porque también hay que entender que vivimos en un mundo de mierda. Sí. Y la gente a veces te escribe cosas en las redes. Que vos decís, soy la concha de mi madre. ¿Qué verga hago? Porque... Nada. ¿Cómo afrontás a la gente? No. La verdad no me llegan muchos comentarios de hate en Instagram. Capaz en TikTok un poco más, pero no muchos. ¿En TikTok? Sí, sí. ¿Cuál es? ¿Dónde es a robarlo? Aglaya Spicy en todas las redes. Ya está. La dejó. Yo voy a poner acá todo. Y... Bueno, una sola vez me pasó que me reconocieron en un bar. Nivel llegó, se me acerca un hombre. Y me dice, vos sos actriz. Y yo tipo, uy... Era la primera vez. Y dije, uy, ¿dónde me vi? Y yo tipo, eh... Sí. Uno no está preparado. No. Y me fui al baño. Me fui a esconder en el baño. Y después, bueno, cuando salí, me fui con mis amigas. Y estábamos en un círculo bailando. Y este hombre se quedó como atrás. Cerca de donde estaba yo. Como atrás de donde yo estaba bailando. Y eso me puso re nerviosa. Es como, no pasa nada. Si vienen, se me acercan y me dicen, hola. Aglaya, qué sé yo. Nos sacamos una foto. Ya sabemos todos. O sea, no me vas a conocer de otro lado. Eh... Eh... Pero bueno, que... Pero si sean directos. No sean acosadores. Porque eso es terrible. Pero bueno, me agarró mucha ansiedad cuando vi que estaba como atrás mío. Y estaba así mirándome. Y eso me puso re nerviosa. Y me fui al baño otra vez. Y me agarró como medio un ataque de ansiedad. Pero bueno, después lo pude como pasar y... Y seguí mi noche, pero... Yo desde mi punto te comparto una experiencia. Yo iba acá. Yo... Cuando vivo. Eh... Me manejo conmigo y con mi perro. Estaba a todos lados. Porque es una bestia de 60 kilos. Estaba cruzando la avenida. Y estaba cruzando la avenida. Era de noche. Había ido a la farmacia. Era de noche. Estaba cruzando la avenida. Y me gritan... ¡Estef! De esos... Cosas de empanadas. Me gritan... ¡Estef! Y yo digo... Ay, yo no me llamo así. ¿Qué? No me vuelto. Y yo digo... ¿Quién? ¿Quién es? Y dice... Ay, soy tu España. O sea... Me he cruzado con gente muy amorosa. Y esa gente es como que te da ganas de abrazarla. No la vas a abrazar porque yo estaba con mi perro cruzando la calle. Hay un montón de gente que se da vuelta mirando como... ¿Quién carajo sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos floricienta? No sé qué haces acá. Eh... Entonces... Eh... No. A mí no me da vergüenza. Como te digo, siempre salgo con mi perro, con alguien. Como para... Para estar protegida. Eh... Pero... Si obviamente tengo recaudos extra. Onda. Tipo. Las pimientas... Cosas así. ¿Llevas las pimientas? Llevo las pimientas. Traje las pimientas. ¿En serio? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Porque... Con un tema mío... De... Aunque me quieran robar. O sea... Tengo un sula buscada. Sí. Sí. Con lo que costó. ¿Te llevaste cuando fuimos a comer? Sí. ¿Sí? Y yo te lo diré. ¿No te crees? No. Diablo, señorita. Como yo te puedo contar mi experiencia y vos me podés contar la tuya. Hay un montón más. Eh... Hay un montón de personas que... Que nos pasan las mismas cosas. Que como vos, Abelaya, eh... Pudiste elegir el nombre, pensarlo. Eh... Y bueno, yo ya él no lo pensé. Tal vez tanto. Y tal vez, bueno, quien venga mañana tenga otra realidad y otra historia. Pero en sí, tal vez nos conocen en la calle y nos cruzan y nos pasa lo mismo y el mismo sentimiento. Somos personas. Nos pasan las mismas cosas. Eh... Que también tenés familia. Que después tenés... O sea, todo lo que le pasa a las personas también sos vos. Que no sos solamente el personaje que siempre aparece divina, espléndida. Siempre make up. A veces estamos tristes. Es... Eh... La mayor parte de los días no estoy así. Yo. No. Pero... Nada. Eh... Nada. Voy a empezar a hacer estas entrevistas. Hoy le toca a Elaya. La primera. Fue como que abrió toda esta sección y estoy muy feliz que lo haya porque es una amiga que quiero un montón más allá de ser compañera de trabajo. ¿Qué quieras decir para cerrar? Para la gente que... Para mi mamá. Eh... No. Para la gente que quiere empezar con esto, que está pensando si se puede meter en el rubro, tiene que tener en cuenta que va a tener que superar un montón de cosas internas como para... Y externa, todo. Sí. Entonces, sí, bueno. Es como un cambio de tu vida a 360 y de repente... A ver... Qué sé yo. Cada vez la habrá pasado a Yuya también. Arrancó haciendo videos de cómo depilarse con hilo y ahora es lo que es. Pero... Es un cambio. Es... Hay que dedicarse. Hay que estar pendientes. No hay metas que te llaman a Instagram. Eh... Es un cambio total. Y... Y si lo van a hacer solo por la plata y por vivir bien, no lo hagan porque conlleva un montón de estrés más y de ansiedades y de cosas que... Nada. Si lo quieren hacer más perfil bajo. No, este es perfil. Sí. Que sepa que es un camino largo. Hay que superar un montón de cosas internas. Eh... Sobre... Lo que piensen los demás. Sobre lo que... Pensás vos de vos. Y sobre un montón de cosas porque tenés que estar literalmente expuesto. Estás... Eh... Sin ropa y todo el mundo te puede ver, entonces... Eh... Pensando. Nada. Pero la verdad que lo recomiendo un montonazo también porque... Eh... Bueno, al menos a mí me encanta lo que hago. Me encanta mi trabajo. Me encanta... Eh... Me encantan muchas... Obviamente la plata. Eh... Un ping pong de preguntas rápidas. Tipo... Yo... Pregunto, vos respondés. Así. Rápido, 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 rápido. Ok. De la comunidad de pH. Esponja. Y otro de naranja. Favorito, rápido, ya. My bad reputation. Muy bien. Eh... ¿Hombres blancos o negros? Negros. Bien. ¿Color favorito? Naranja. Bien. Eh... ¿Dulce o salado? Salado. ¿Fotos o videos? Fotos. Fotos. ¿Amateur o profesional? Mmm... Amateur... Pero... Bien hecho. Bueno, bien. Con trípode. Mínimo. Mínimo. ¿Plataforma favorita para vender contenido? Elefant. Genial. ¿Argentina o el resto del mundo? Para vender contenido, ¿no? El resto del mundo. Qué mal. ¿Algo que le falte a la industria argentina? Eh... Le falta, me parece, que... Leyes que respalden lo que hacemos. Y seguridad informática y un montón de... Cuestiones que tienen que ver con... Las regulaciones del trabajo que hacemos, porque... No existen regulaciones. Es como que nuestro trabajo para el Estado... No existe. ¿No la aviso cripto? Cripto. ¿Cosplay sí o no? Sí, sí. ¿Cuántos de contactos sí o no? Te responde sola ella. ¿Tu color de pelo favorito? Eh... Me gusta el colorado. Bien. Bueno, algún día te queremos saber el colorado. No, no, no. Bueno, no. Te gusta nada más. Genial, sí. ¿Qué es la favorita? Tipo, te hago un regalo. ¿Qué te regaló? Rupa para Paul. Genial. Shortcitos. Rupa para Paul. Nada más. Tacos de Paul no. No, es que no hago mucho exotic. Mamá, si estás viendo esto. No quiero decirte en qué. Bueno, muchas gracias por estar ahí viniendo. Muchas gracias por estar acá, por quedarse hasta acá, por llegar hasta el final. Espero que sea una de muchísimas más entrevistas que hagamos. Hoy conocieron un poco a Elaya y a Stacy, pero bueno, quién sabe, mañana puede ser otra. Hoy estoy ya. Así que la pueden seguir en todas sus redes que las voy a dejar acá abajo. Me pueden seguir también las mías. Nos vemos.